Hola, sean bienvenidos. Mi nombre es Elia Ferreira. Soy director de matrículas de Olsa International. Para los que no nos conocen, Olsa es una academia de inglés que hace vida acá en la ciudad de Medellín. Y ustedes dirán, ¿por qué estoy mirando acá abajo? Pero es que acá abajo está el monitor. Cierto que tengo que estar acá arriba. Olsa International es una academia de inglés que hace vida acá en la ciudad de Medellín. Y este es nuestro primer podcast. Esto es un proyecto que nació en épocas de cuarentena. Cuando empezó todo esto del COVID, tuve la idea de empezar a realizar transmisiones en vivo entrevistando estudiantes de nuestra academia. Nosotros tenemos abogados, chefs, cualquier cantidad de personas que trabajan en cualquier cantidad de cosas las tenemos acá en nuestra academia. Entonces decidí cómo entrevistarlos a ellos que estaban también en casa. Y hoy que lo estamos haciendo de una forma más profesional, podríamos decirlo, qué mejor manera que comenzarlo con nuestro director general, que es el señor Shane Keely, que se encuentra aquí al lado mío, que fue el de la idea de crear esta academia. Hoy vamos a estar compartiendo con él. Y van a estar conociendo un poco de su vida desde Estados Unidos hasta que llegó y hizo vida acá en Colombia. Este programa se presenta gracias a... Olsa International, Academia de Inglés. ¿Cómo estás? Ah, muy bien. O como dicen aquí en Colombia, muy bien, ¿y usted? Muy bien, usted. Muy bien, caballero. Bueno, Shane, cuéntanos un poco, ¿de dónde eres? Bueno, nací en California, de los Estados Unidos, y pasé como 20 años ahí. Después me mudé a Arizona con una parada ahí en España. ¿Una parada? En el medio de España. ¿Y qué hacías tú en Estados Unidos? ¿Cuál era tu carrera? Sí, durante 20 años era profe de español, perdón, de matemáticas. Y varias otras cosas que también enseñé español, ciencias, educación física, pero sobre todo era profe de matemáticas. ¿Y te apasionaba el básquet para esa época? Sí, jugaba. Actualmente no te apasiona. ¿Te gusta o...? Antes, cuando era más joven, sí. Cuando era más joven. Shane, cuéntanos cómo fue tu historia de dejar... Porque siempre nos has contado al equipo de acá de Olsa, tu historia de que, pues, dejaste tu trabajo, dejaste toda esa vida que tenías en Estados Unidos, para empezar a conocer el mundo. Y cuéntanos todo eso que tú hiciste hasta que llegaste acá a Colombia y dijiste, voy a montar esta academia. ¿Cómo fue la idea? Bueno, es mucho. Sí, es mucho. Bueno, a ver. Pues, como ya le dije, llevo 20 años como profe. Empecé como profe, pues, hace mucho. Después era profe y entrenador de básquetbol, de fútbol americano, de vólibol, varias cosas. Después era profe, entrenador y, ¿cómo se dice? Como cabeza de los departamentos de matemáticas para cinco escuelas o colegios. Y después conseguí un trabajo como subdirector de un colegio. Haciendo todo eso, el día es completamente lleno. Y con 20 años de eso, de los días lleno, 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 me, ¿cómo se dice? Me quemé. Y decidí, ¿sabes qué? Voy a vender todo y enseñar matemáticas en una isla donde no haya Wi-Fi ni nada. Y en el proceso de investigar eso, me di cuenta que la casa mía ha doblado en valor. Y entonces pensé, no tendría que enseñar. Podría pasar como dos años aquí en Sudamérica. Como ya hablaba más o menos el español. Pasar un rato aquí en Sudamérica. Va país a país. Trabajar con la página de matemáticas que tengo en internet. Ah, porque eso es otra cosa. ¿Tiene un libro o una página? Tengo, he escrito dos libros. He escrito dos libros de matemáticas. De matemáticas. Y tengo una página web. Pero eso no estamos vendiendo nada. Estamos enfocados en ese proyecto de acá. Pero pensé que podía pasar a los países aquí en Sudamérica. y trabajar con la página y tal vez llegar a un saldo, un salario mío y poder sobrevivir con ese salario. O sea, tu idea principal fue enseñar matemática. No, era pasear país a país. Pasear, pero sobrevivir de la matemática. Bueno, llegué aquí en Colombia, en Medellín, y me encanté. Me encantó. Te encantó Medellín. Aquí la gente es muy amable, el clima muy bueno, el transporte es muy bueno. Y así pensé, bueno, pues no quiero seguir viajando. Encontré el lugar perfecto. Entonces, con la experiencia de 20 años como profe ahí en Estados Unidos, y con el, no sé, el nest egg, el dinero que gané por vender la casa, decidí abrir una academia. Pero no queríamos hacer como cualquier academia, queríamos algo practical. Como ya tengo tantos años de experiencia en educación, he visto problemas en el sistema de educación. Y sobre todo es que todo es de teoría. Hay muy pocas oportunidades de hacer práctica en cualquier de los temas. Y nosotros queríamos hacer un, pues yo, quería hacer una academia más enfocada en la práctica que la teoría. Y también queríamos trabajar con extranjeros, pero también con los de acá, los colombianos. Sí, llegaste y viste la falla de cómo se enseña el inglés en Latinoamérica. ¿Tomaste esa falla? Bueno, es que no es una falla. Es una... Es que... La teoría está bien. No hay problemas con la teoría. Es importante saber el por qué. Pero... Solo teoría no funciona. Por ejemplo, si quieres ser electricista, Estudias, 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 los días, los días... ¿Cómo se dice? Los... Los parámetros. Todo. Al graduarse, vas la primera semana en el trabajo y ¿qué pasa? Quema la casa. Es que falta la práctica. Y eso es lo que hemos visto en muchas escuelas. No solo aquí en Colombia, pero por todas partes del mundo. He viajado a varios países. Y eso es... Es que... Los directores, sobre todo el país, Tienen que poder medir la... ¿Cómo avance la persona? Y solo se puede hacer eso con estándares. Y los estándares miden la teoría. Es casi imposible medir la práctica. Por eso queríamos hacer eso. Es más... Como virtual... Vivenciales. Es... Hay una diferencia entre... Educación del libro y educación en la vida. Y queríamos hacer los dos. Sí. Lo que le digo a muchas personas cuando llegan acá, Y yo soy el que tengo que darles la información del inglés. La mayoría de los que trabajamos acá en Olsa somos extranjeros. En su gran mayoría somos extranjeros. Y cuando yo llegué a Medellín y las personas me decían Ay, es que él es muy charro o esta persona es muy charra. Yo imaginaba por charro que era una persona que cantaba en un grupo de música mexicana. Y cuando entendí la cultura, entendí el idioma. Y es muy importante. Por eso es que también Olsa se enfoca tanto en los profesores nativos. Porque el profesor nativo tiene la capacidad de darle a entender al estudiante Por qué en Norteamérica lo dicen de esta manera. Y no lo dicen como nosotros lo hablamos acá. Muchas veces hemos dicho ¿Por qué ustedes dicen eso? Eso está mal dicho. Y ustedes dicen ¿Pero por qué ustedes en español dicen esto? Si eso está mal dicho. Pero es por eso. Cuando conocemos la cultura Es que aprendemos el idioma. Pero regresando Shane A esa época en la que tú decidiste vender todo Que es Uno tiene que tener una decisión muy grande Los latinos en sí No son mucho de hacer eso Si hay personas que lo hacen en Latinoamérica Pero no es muy común Ahora que comparto con tantos estadounidenses Que llegan acá a la academia Conozco muchas historias parecidas Dejé mi trabajo, dejé todo Ganaba muy muy bien Pero me sentía aburrido De siempre estar allí en esa oficina Y hacer todos los días lo mismo ¿Fue muy difícil para ti? ¿Para la cultura norteamericana es muy difícil? ¿O es como que Vendo la casa, vendo el carro y algo haré? ¿O cómo es ese camino? ¿Hablas con tu familia? ¿Te sientas? ¿Mamá, quiero hacer esto? ¿Qué piensas? ¿O solamente un día se paran y dicen Vendo todo y me voy? Tal vez Debería haber Preguntado a algunas personas Hablado con algunas personas Pero como Estuve tan agotado Con todo Con 12, 14 horas Trabajando Todos los días La ida y vuelta Al trabajo de una hora Cada camino Y no soy una persona Con mucha Mucha familia Mucha Muchos amigos Así no No es como Tenía una vida Larga Larga ahí Y la dejé Y sabía que iba a ser Como dos años Como máximo He ganado algunos premios Ahí en Estados Unidos Como profe Y sabiendo que eso Con mi hoja de vida Destaca mucho Lo que he ganado Como premios Sabía que podía ganar Otra vez Un trabajo Pero necesitaba Ese descanso Estuve Malísimo Estuve mal de salud Estuve mal de estrés Estuve Muy mal Y sabía que Tenía que Hacer un cambio Así Tal vez Para otra persona Sería Más difícil La decisión Pero para mí Era Bastante fácil Sí Tu viste En una de las historias Que contaste Hace un tiempo Hablaste De que Tenías un Mustang Rojo ¿Cierto? Tenía, sí Cruzaste Antes de venirte A Latinoamérica Cruzaste El road trip Visitaste a tu madre Algo así Sí Lo que pasó Bueno Es muy interesante Pusimos en venta La casa Dentro de un día Se vendió Dentro de un día Y Pagaron Como cinco mil dólares Más que pedimos Duró como un mes Hacer los papeles Y todo eso Y durante ese mes Estuve Vendiendo todo Me quedé con el Mustang Mustang Y con el Mustang Desde Arizona Hice un ¿Cómo decís? Un caminata Un viaje Un viaje Por medio del carro Durmiendo el carro Yo mido Yo mido 193 Un metro 93 Y dentro de ese carro Habían Unas cosas malas Dejé una vez Las luces Prendidas Y para despertar La mañana No había Batería Y a veces Me quedé En hoteles Pero Tome como Tres semanas Un mes Para viajar Desde Phoenix Arizona Por medio De Nevada Por medio De California Subiendo La costa Es una carretera Que se llama Highway 1 Es como Donde empiezan Las carreteras Ahí en Estados Unidos Hay pegada La costa Así estás Pues sin afán Camina Manejando O como se Si manejando Manejando el carro Con la El océano ahí Y intentando no Desviarse Del océano Pero Subiendo por la costa Me paré En Los Ángeles Para ver Como Hollywood Y algunas cosas SeaWorld Fui Nadando Con los delfines En SeaWorld Visité Todos los puntos De vista Ahí Los puntos De interés Subiendo por allá Llegué Pasé por Oregon Los museos Ahí de aviación Perdón Pasando por Los Hay Esos árboles Enormes No sé Como se dicen En Como se llaman En español Pero son De Son rojos Sí Sé cuáles Pero no recuerdo El nombre Pasando por ahí Por Oregon Pasé por donde Había una montaña Que explotó Un volcán Ahí en St. Helens Se llama Ahí en En Washington Y por fin Llegué a Seattle Justo para El día De acción De gracias Ahí en Estados Unidos Y así Pasé Los Los festivos Ahí Con mi madre Con familia De ese día Hasta navidad En navidad Mi madre Me regaló Un vuelo Por Esos aviones Que Aterracen Desde el mar Ajá Y así Mi madre Y yo Fuimos en ese avión Para Canadá Para ver Creo que La victoria Como para Última vez Para ver Ver De la última vez Y después Pasé dos semanas Ahí en En Texas Visitando a un amigo Y venía acá Eso Es como que Disfrutaste tu país Por última vez Cuando saliste De Estados Unidos Sabías que Ibas a tardar En regresar O O dijiste Voy un tiempo A Latinoamérica Y regreso O sabías que Te ibas a ir Y No 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 tenía planes Pues tenía plan De llegar a Medellín Pasar tres meses Irme para Perú Visitar la playa Ahí En En varios países Bajando ahí Chile Argentina Y hacer la vuelta Y Todo el tiempo Trabajando con Con La página web Pero Llegué acá Y no quería salir ¿Cuánto tienes ya Fuera de Estados Unidos? Un poco más De cinco años Cinco años No has regresado Desde hace cinco años Cuando llegaste Acá a Medellín ¿Cómo fue esa intención? Porque me dijiste Hace rato Que pensabas En vivir De la matemática Cuando salías Como de tus libros De tu página Y esto y lo otro Pero Cuando entraste Acá a Medellín ¿Cómo fue esa primera vez Que tú dijiste Creo que voy a montar Una academia de idiomas? Porque tú no traías Eso planeado No Nada Para nada Creo que después De dos meses Y medio Porque aquí En Medellín Lo que pasa Es que puedes Venir como turista Durante Noventa días Y después Tienes otro Otros noventa días Para quedar Y después Tienes que irse Y después De dos meses Estuve como No quiero Seguir viajando Me gusta mucho Donde estoy ¿Qué hago Para quedarme? Y hay varias Opciones Casarse Y no iba a hacer eso Trabajar Para otra persona Y no quería Hacer eso Como comprar Una casa O algo así Y no tenía suficiente El otro era O estudiar Y no quería Estudiar El otro era Abrir una Una empresa Pues ¿Qué tipo ¿Qué tipo de empresa Que quisiera Abrir? Y Salió eso Fue más fácil El idioma Cuando empezó Todo esto O bueno Vamos a hacer Una pregunta inicial Como Las políticas En Estados Unidos Y las políticas En Colombia Son muy diferentes Pero ¿Qué tan difícil Ha sido para ti O qué tan difícil Ves El constituir Una empresa Acá en Colombia? Bueno Creo que es más fácil Abrir una empresa Acá Hay tanta competición En Estados Unidos Es Si puedes pensarlo Hay Veinte mil personas Que ya han pensado En eso Ya han pensado En abrir Esa cosa Hay Muchísima competición Acá también Hay competición Y el proceso Es igual Pagas a A un abogado Abrir la La empresa Registrarla Y hacer todo Pero hay diferencias Ahí en Estados Unidos No hay tantos No hay tantos impuestos Aquí Muchísimos impuestos Y es muy difícil Ganar algo Acá Ahí en Estados Unidos Es mucho más difícil Ganar Como Vender Porque hay mucha competencia Pero el gobierno No No saca tanto La IVA En Estados Unidos Varia entre Cinco por ciento A doce por ciento Y aquí en Colombia Es como Diecinueve más uno Hay impuestos Aquí en Colombia Como para tener Un aviso En la calle Ahí en Estados Unidos No hay impuestos así Porque he tenido Tenía una Una empresa Ahí en Estados Unidos Un gimnasio Pero otras cosas Más o menos igual Los Hay que pagar A los empleados Hay que pagar La seguridad social Hay que pagar Esas cosas Es más o menos igual Muchos de Colombia Piensa Ahí en Estados Unidos Ustedes ganan Tanto Tanto dinero Están Como tirando el dinero Quemando el dinero Para quedarse Para calentarse Y si ganan más Mucho más dinero Ahí pero gastan Mucho más También Las cosas Cuestan más Así es como Relacional Así se dice Aquí Ganamos menos Pero gastamos menos La vida No cuesta tanto No cuesta tanto Acá Ahí en Estados Unidos Ganas mucho más Pero gastas Mucho más En vivir Ahí en Estados Unidos Hay que tener Un carro Si no tienes carro Estás Perdido No puedes hacer nada Y para mantener Un carro Hay los gastos Del carro De seguros De mantenimiento De gasolina De varias cosas Aquí Con el transporte Que tiene acá En Medellín No echo de menos El carro mío Y pues Me gustaría Tenerlo acá Pero No Creo que Acá Con OSA Con la Academia Como tenemos Una Una visión Un producto Original Y práctica Tenemos una Una ventaja Sobre las Las demás Academias No es que Las otras Academias Son malas Pero están Enseñando La teoría Y nosotros Acá Estamos Enseñando La práctica La experiencia La cultura Y esas cosas Con nativos Así hay una Ventaja Creo Con nosotros Si Para los que no saben O los estudiantes Que están Muy antiguos Ya con nosotros Pero no lo saben OSA ha recibido Varios golpes En su En su Trayectoria ¿Cuánto tiene OSA Acá ya en Medellín? Cuatro años Cuatro años En esos cuatro años Hemos Pasado por Situaciones Como Unas tres veces La pandemia Ahorita El golpe Ahorita El golpe Que tenemos Actual Es la pandemia Para los que no sepan Logramos Sobrevivir Gracias A Dios Bueno Yo que soy Creyente A los que no creen En Dios Me disculpo Porque es muy fácil Para una empresa Muy grande Solamente decir Cerramos Y nos vamos Y ya Pero nosotros Una que no somos Una empresa Tan grande Y la otra Es que son Muy cercanos A los estudiantes Entonces sabemos Lo que le cuesta A cada estudiante Poder pagar Sus cursos Poder pagar Sus estudios Pero para nosotros También hay un costo Muy grande En poder Mantener Toda la academia Mira que nuestros Profesores son Nativos Entonces Eso Aunque no lo Crean También es Es más costoso Es más costoso Que tú aprendas Con un nativo Pero no es tan costoso Como muchas personas Piensan Cuando pasan Por frente De la academia Y dicen No es que un curso En inglés Son 7 6 millones De pesos No Nosotros Hemos tenido Bueno A la fecha Hoy estamos A qué Hoy No sé Hoy estamos A miércoles Miércoles 28 de abril Del 2021 Se está grabando esto Tal vez esto sale Casi el mes que entra Porque primero vamos a grabar Una serie de podcast Pero hoy lo estamos Grabando De hecho Hoy hay protestas Acá en toda Colombia Y a esta fecha El curso está En un En un millón 550 mil pesos Seis meses de estudio Seis meses de estudio Y que De paso Puedes ir pagando Mes a mes Cosa Que no es muy común Los cursos de inglés Es como que Tienes que pagar O tienes que pedir Un préstamo en el banco O tienes que hacer Una cantidad de cosas Entonces Sabemos que El curso No es tan costoso Para la calidad Que tiene La idea Que trajo Shane De que Aprendieran Inglés Con profesores Nativos Fue Muy diferente A todo lo que se ve En la ciudad De Medellín Y la otra cosa Muy importante Es que cuando nosotros Vendemos Vendemos con la realidad Es muy común Que algunos Vendan Con A partir de la mentira Pero no es lo que nosotros Hacemos acá En Olsa ¿Qué es lo más difícil Que le ha tocado Vivir a Shane Acá Con la empresa? ¿Lo de la pandemia? ¿Con lo de la pandemia? Sí ¿Fue difícil Para ti Mentalmente? Bueno Sí Fue Eso fue Fue difícil Pero fue difícil Para todo el mundo Somos muy bendecidos Haber Sobrevivido Hay muchas Empresas Pues hay muchas Personas Que han Fallecido Pero también Hay muchas Empresas Que han fallecido Y con eso Ahora no hay Los empleados No tienen para pagar Los dueños Han perdido Su inversión Y no pueden Abrir de nuevo Porque es una La inversión Para abrir Una Empresa Es bastante Así es Es una situación Muy difícil No solo Con nosotros Pero con Con todo el mundo Y estamos muy Bendecidos Que haber Sobrevivido Eso Pero con el equipo Que tenemos Acá Trabajamos Muy duro Para Para conseguir Para seguir Pagando A todos No No Como se dice No echamos A nadie De 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 los Empleados Seguíamos pagando Aunque Estaba saliendo De De nuestros Ahorros Y con Los estudiantes Hicimos Varias Cosas Para Proteger A ellos Pero fue Pues ya Todos Ya saben Fue Muy difícil Sobrevivir Eso Y ahora que Aún hay Instabilidad En el gobierno Y en Lo que Van a hacer No sabemos La próxima semana No sabemos Lo que van a hacer Eso también Es muy difícil Porque queremos Ofrecer Algo estable Para Para Los Estudiantes Pero Tenemos que Sigue lo que Nos dice El gobierno Y ellos También Tienen Muy difícil Un trabajo Muy difícil Proteger Las Personas Pero Entender Que Si no Hay Empresas Entonces Hay mucha Hay mucha Hambre Hay mucha Otras Hay otros Problemas Si no Hay empresas Porque no Pueden No pueden Comer No pueden Vivir Así es Es un trabajo Difícil Para ellos También Se está manejando Ahora la La virtualidad Que para Hace Hace un Tiempo atrás Tener Clases virtuales Era como No Ahora si no Tenemos clases Virtuales Creo que tenemos Que cambiar La mentalidad De acostumbrarnos A lo nuevo Que nos está Presentando la vida Porque si no Nos vamos a quedar En el pasado Olsa está contando Con clases Virtuales Y presenciales Lo presencial Depende mucho De lo que El gobierno Nos dicte Pero Siempre estamos Ahí Virtualmente De mi parte Sé que estoy Entrevistando a Shane Pero de mi parte Invito a los estudiantes A que se adapten A las nuevas Formas De ver la vida Y a las nuevas Maneras De enfrentar Los cambios Que pues Esta pandemia Nos golpeó a todos Shane Muy interesante Todo Todo lo de tu vida Todo tu recorrido Algo que nos quieras decir Antes de despedir Porque tienes ahorita Otras Otras reuniones Otras Creo que puedes hablar Con 80% Del mundo Y con nosotros Es Es inglés Conversacional Y con cualquier Es que a veces Me dicen Ah no Es que quiero aprender Inglés de negocio Bueno Bueno que haces En un negocio Pues hablo con Otras personas De que Bueno de varias cosas Exacto Eso es lo que hacemos Acá Porque en cualquier negocio Ah como está la familia Ah como está la niña Escuché que estaba Asistiendo Esa universidad Cada vez Empiezan una conversación Hablando de algo Eh y después Llegan al Al punto Eh y si no puedes Ah Conversar Con la persona No van a confiar Eh En la empresa En la empresa En la que Representas Ah Así es En negocios Como cualquier otra cosa Hay que poder Conversar Eh Confiar con la persona Entender lo que Entender Su punto de vista Eh En su país Y poder hacerlo Con fluidez Ah Y eso es lo que Nos enfocamos acá Bueno Shane Y que le pareció El set Esto Con varios cicatrices Esto Lo hicimos En En que momento Como una semana Si pero lanzaron Cuarentena ese tiempo Cierto Si Si lanzaron Cuarentena Y nosotros Estamos aquí Trabajando Siempre estamos acá Eh Bueno Shane Muchísimas gracias Por haberme Dado esta entrevista Ya conocen La historia de vida De nuestro director General De Olsa International Eh Es Un ser humano Igual Que todos nosotros Que tiene una historia Al igual que él Yo tengo mi historia También soy una persona Que viene De otra parte A pesar de que Tengo mi nacionalidad Aquí Porque mis padres Eran colombianos Pero Eh Creo que No deberíamos De ver nacionalidades Ni fronteras Porque todos estamos Acá dentro de este planeta Y mire Este 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 virus O el coronavirus O el COVID Como lo llamen Nos enseñaron a que De acá no podemos salir No es como que si un país Tiene un problema Pues la gente emigra Eh Pero si todo el planeta Tierra Tiene un problema Como el COVID No podemos emigrar A otro A otro lugar Tenemos que enfrentarlo Acá Es difícil Todos unidos Entonces muchísimas gracias Shane Vamos a estar Entrevistando a más personas Estudiantes O si quieres Pertenecer O venir Y que te entrevistemos Acá en El podcast de Olsen International Academia de Inglés Puedes comunicarte con nosotros Y vamos a estar dejando Acá abajo Nuestro número telefónico Mi nombre es Elia Ferreira Soy el director de matrículas Y será hasta una próxima oportunidad Este programa Se presenta Gracias a Olsen International Academia de Inglés Quarece Querez 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 En En De Gracias.